Y socorristas a bordo de un helicóptero rescataron a dos pasajeros de un crucero que estaba frente a las costas de Carolina del Norte que sufrieron cólicos terribles en pleno viaje, estaban graves. Oficiales de la Guardia Costera los subieron al helicóptero en camillas y después los llevaron a un hospital donde recibieron tratamiento. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.